Ya va a ser la tienda, creo que hay eléctricos los que son guapos y los que no, no sé Uy, ¿qué es esto? Uy, esa mochila es rara, oh my god O sea, así se veía horrible Así se ve bien, fachera, facherita Ok, bueno, por aquí tenemos ¿Por qué no puedo? Ahí está Por acá tenemos nueve skins, Grisabel, ok Que tiene dos skins, este tal fachera Ah, ya, bueno, este este ya está muy bueno, sinceramente Ok, tenemos tanto skin como mochila acá Segundo estilo de los dos, a ver si se pone Ufa, que tira facha, pedazo de nazi 1200 pavos, nueve skins, ok Por acá, Rabina con su mochila, su mochila muy fachera, facheruski Ok, y la skin que tiene un segundo estilo, pues que es fosforescente Fosforescente se podría decir Ok, 1200 pavos, por acá, su picota, porras aterradoras de 500 Skin sirena, que está más quemada, que no sé qué Bueno, ahí está, dos estilos Ok, igualmente skin logo con su mochila Ahí está, que tienen dos estilos cada uno 1200 pavos, hachas, las picotas, hojas reflejadas Por 500, el Mariano el Humano, que es de las mejores skins del Fortnite, así que Ok, así que cómprensela, obviamente, con el código electro Ya, mejor skin de Fortnite, sí Bueno, por acá picota, compañeros congelados, 500 pavos Arbusting, que tiene demasiados estilos God, God, God Con su mochila Ok, 1200, por acá las picotas apicultores Sería bien lo que tuvieran diferentes sonidos cada uno Ok, por acá, Lobonejo, 1500 pavos Que es un lobo que se transforma en conejo Ok, por acá luego la skin León Que es una llama, pero luego se transforma en León Porque es un pedazo en así Ok, por acá, esta mochila Sí, 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 está muy buena Cuando dispara, se te pone así Y su camislaje, que es muy Facheroski Ok, por acá, Brazer Ok, skin por 800 pavos Por acá, Corazón Oscuro, con su mochila 1500 pavos Baile, Poki Muy God Ok, acá, Ensoñación 800 Malabarista por 500 Muy buena, me gusta Y Contempla Por 200 pavos Y pues, todo por acá del equipo Star Ariana Grande Espacial Especial, dice Por acá, bueno, o sea, dice espacial Pero quería hacer un chiste Bueno, por acá, eh, todo esto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y sí Ok, esta fue la tienda de hoy Ya saben que si van a comprar algo Les agradece mucho que usen el código de Lexaro Y pues eso, gracias